bienvenidos a un nuevo vídeo de esta inicial gente tenemos un nuevo vídeo de tácticas personalizadas pero esta vez para la formación 4 2 3 1 una de las formaciones más populares del juego que se ha utilizado de generación en generación desde fifa 14 en fifa 15 que estoy ocupando esta formación 4 2 3 1 muy buena ofensivamente y muy buena defensivamente chicos la vamos a estar revisando el día de hoy sus tácticas las instrucciones y todo eso pero antes los que invitados a suscribirse al canal se pueden suscribir al canal se los agradecería enormemente así que chicos comencemos con las tácticas de manera inmediata gente voy a utilizar esta formación tenemos a dudek en la portería small y bonucci en la defensa alexandro y lamp como laterales quit y casemiro como mcd es di maría caca y cole como mc2 y finalmente el delantero centro es molare cabe destacar que el jugador más importante de esta formación es el mc o por lo general tienen que tener un mc o que sea muy bueno en mi caso es caca de media 91 así que traten de tener un mc o de una gran categoría muy buena agilidad pueden tirar todo eso porque será el jugador fundamental que te va a mover el equipo y todo eso así que chicos pasemos de inmediato con las tácticas y en el estilo defensivo vamos a dejarlo en equilibrado mientras tanto he utilizado absolutamente todas las otras tácticas del estilo defensivo y la verdad es que te desordenan un montonazo el equipo presionar tras perdida valor funciona bastante bien pero dejas espacios que podrían ser críticos al momento de un contragolpe por parte del rival así que dejémoslo en equilibrado y como siempre digo en las instrucciones les decimos a los jugadores qué hacer en los momentos indicados ancho del equipo defensivo lo dejamos en 45 está súper estándar ese ancho funciona excelente los jugadores se van a acercar un poco para quitar también los valores y a cortas harto la cancha así que queda muy bien por ese lado y en la profundidad lo vamos a dejar también en 63 muy bien ese tipo de profundidad no hay problemas defensivos no hay problemas ofensivos también así que dejarlo de esa forma si tienes defensas buenísimos yo me arriesgaría con 70 si son defensas extremadamente buenos pero si tienes una defensa regular como la mía lo dejaría en 63 y te va a funcionar muy pero muy bien pasamos entonces al armado de juego ofensivo y también como en todos los vídeos de tácticas que estaba utilizando anteriormente pues bueno equilibrado sería lo mejor en este momento he probado armado rápido también se te desarma el equipo el armado lento es que los jugadores no se desenmarcan y todo eso pase largo también es un poco riesgoso no me ha gustado mucho porque dejan mucho espacio en donde le das la oportunidad al defensa rival a que te pueda quitar el balón de manera muy sencilla hoy en día los defensas están buenísimos en todos los equipos y más aún con la llegada de los tops de esta semana así que dejarlo en equilibrado como son excelentes y la verdad que tú mismo des las instrucciones de los jugadores en los momentos indicados creación de oportunidades como siempre pase directo está rotísimo todo lo demás ignorarlo en este fifa fundamental pase directo es lo mejor que puedes utilizar el día de hoy con la táctica ofensiva así que gente dejarlo así en el ancho ofensivo también dejarlo en 50 queda súper estándar tanto en la banda como en el centro del campo juego súper dinámico así como también el tema de la posición de valor así que excelente también con respecto al ancho equipo en el área 6 jugadores es lo mejor que podrías estar utilizando el día de hoy también si tienes un equipo muy bueno ofensivamente dejarlo en 7 si tienes buenos mcd es un root bullet o jugadores fundamentales en el medio campo dejarlo en 7 pero yo lo dejo en 6 más estándar más bueno prefiero no arriesgar tanto y aún así creo que con la formación que es muy buena ofensivamente y defensivamente va a ser tanto equilibrada en ese en esos dos aspectos ofensivos y defensivos y de esquina y tío libres como siempre en dos a menos que estés en los últimos minutos del partido que hay que manejar obviamente todas las barras pero no dejarlo simplemente dos y así no arriesgas tanto los partidos en los últimos minutos o todo eso pasamos entonces con las instrucciones de los jugadores en el portero como siempre es relativo dependiendo del gusto de cada uno yo lo dejaré esta vez por sale por los centros y portero libero lo puedes dejar en equilibrado no hay ningún problema se los dejo a su criterio no hay ningún problema con ello los porteros son súper relativos los porteros pueden tener unos días buenísimos donde te van a tapar todo o pueden ser horribles los partidos así que súper relativo los defensas centrales sino los toques predeterminado en absolutamente todo no hay ningún problema no queremos que se desemarquen no queremos que pierdan esa posición que es fundamental en tu equipo así que dejarlo todo en predeterminado pasamos entonces con los laterales tanto alexandro y philip lamb en mi caso y solamente dejarlo en quedarse atrás al atacar en las carreras ofensivas nada más que eso todos los demás predeterminados la idea que el jugador se quede ordenadito en la defensa para que pueda parar a esos en papel a esos jugadores que son súper rapidísimos hoy en día la idea es que no nos den un pase largo y que esos jugadores estén ordenaditos ahí para que puedan quitar el balón y que no pase ningún jugador rival tanto en alexandro como en philip lamb en mi caso pasamos entonces a los msd es casemiro y quit y en este caso dejar simplemente cubrir el centro para ambos jugadores cubrir el centro y para un jugador msd el que tenga la mejor defensa en mi caso casemiro dejarlo con quedarse atrás al atacar al otro jugador dejarlo en predeterminado él va a ser el box to box el que suba y baje constantemente pero el otro jugador simplemente que haga el trabajo sucio de quitar balones y que también te apoye mucho en las salidas con las defensas así que pase un jugador también fundamental que va a dar muchos pases va a poder dar para ser largo también al dos delante de los centros así que muy bien por ese lado con ese jugador pasamos entonces con los ms os que serían joe cole caca y vi maría en mi caso y a los dos extremos por así decirlo déjalo con apoyar a la defensa y todo lo demás predeterminado es apoyar la defensa y predeterminado en joe cole y vi maría en mi caso y para el ms o que está en el centro dejarlo con apoyar a la defensa y entrar al área por los centros este es el jugador fundamental en tu equipo el jugador que te va a marcar una cantidad de goles que va a dar habitaciones que se va a pasar jugadores la idea que ojalá sea un jugador de 5 de skills y dejarlo de esta forma gente va a aportarte muchísimo la ofensiva y va a ser excelente el jugador fundamental en tu plantilla caca en mi caso dejarlo así apoyar a la defensa y entrar al área por los centros y en los laterales por así decirlo a pegar la defensa simplemente en las instrucciones de estos jugadores y finalmente gente quedarse en el centro y ganar la espalda para nuestro delantero centro simplemente esas dos instrucciones y es más que suficiente para que el jugador sea un killer dentro del área y te pueda marcar la mayor cantidad de goles fácil así que chicos esas serían las instrucciones y tácticas para esta formación 4 2 3 1 espero que les pueda funcionar muy bien en este periodo de tops está a punto de llegar acá a fifa 23 espero que les haya gustado el vídeo si tienen alguna duda o sugerencia dejármela abajo en los comentarios si se puede suscribir al canal se los agradecería enormemente así que chicos muchísimas gracias a todos y nos vemos